La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramírez Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramírez Fernández 1 Samuel capítulo 13 Y ponga atención al mensaje que Dios tiene para nosotros Este es un mensaje para todos Pero va a tener mucha aplicación para los líderes Para pastores Comencemos a leer el versículo 19 Vamos a leer bastante Después nos vamos a detener porque Para que podamos entender todos El contexto necesario que leamos Dice aquí 1 Samuel 13, 19 Y en toda la tierra de Israel No se hallaba herrero Porque los silisteos habían dicho Para que los hebreos no hagan espada o lanza Por lo cual todos los de Israel Tenían que descender a los silisteos Para afilar cada uno La reja de su arado Su asadón Su hacha O su hoz Y el precio era Un pin Por las rejas de arado Y por los asadores Asadones Y la tercera parte De un ciclo Por afilar las hachas Y por componer las aguijadas Así aconteció Que en el día de la batalla No se halló espada Ni lanza En la mano de ninguno Del pueblo Que estaba con Saúl Y con Jonatán Excepto Saúl Y Jonatán Su hijo Que las tenía Así que solamente dos hombres Poseían espada Y la guarnición de los silisteos Avanzó Hasta el paso de De Mijmas Comienza el 14 diciendo Aconteció un día Que Jonatán Hijo de Saúl Dijo a su criado Que le traía las armas Ven Pasemos a la guarnición De los silisteos Que está De aquel lado Y no lo hizo saber A su padre Y Saúl se hallaba En el extremo de Galaá Debajo de un granado Que hay en Migrón Y la gente Que estaba con él Era como 600 hombres Aías Hijo de Aitab Hermano de Icabot Hijo De Fines Hijo de Elí Sacerdote de Jehová En Silo Llevaba el efot Y no Y no sabía el pueblo Que Jonatán Se hubiese ido Y entre los desfiladeros Por donde Jonatán Procuraba pasar A la guarnición De los silisteos Había un peñasco Agudo De un lado Y otro Del otro lado El uno se llamaba Voces Y el otro Cene Y uno De los peñascos Estaba situado Al norte Hacia Mismas Y el otro Al sur Hacia Galá O Gabá Perdón Dijo pues Jonatán A su paje de armas Ven pasemos A la guarnición De estos Incircuncisos Quizá haga Algo Que va por nosotros Pues no es Difícil Para Jehová Salvar Con muchos O con pocos Eso es verdad Y su paje de armas Le respondió Haz todo lo que tienes En tu En tu corazón Ve Pues Aquí estoy contigo A tu voluntad Y digo entonces Jonatán Vamos a pasar A esos hombres Y nos mostraremos A ellos Si nos dijeren así Esperad Hasta que lleguemos A vosotros Entonces Nos estaremos Nos estaremos En nuestro lugar Y no subiremos A ellos Más Si nos dijeren así Subita a nosotros Entonces Subiremos Porque Jehová Los ha entregado En nuestra mano Y esto no será Por señal Se mostraron Pues ambos A la guarnición De los silisteos Y los silisteos Dijeron Y aquí los hebreos Que salen De las cavernas Donde se habían Escondido Y los hombres De la guarnición Respondieron a Jonatán Y a su paje De armas Y dijeron Subid a nosotros Y os haremos Saber una cosa Entonces Entonces Jonatán Dijo a su paje De armas Sube tras mí Porque Jehová Los ha entregado En manos De Israel Y subió Jonatán Trepando Con sus manos Y sus pies Y tras él Su paje De armas Y a los que caían Y a los que caían Delante de Jonatán Su paje De armas Que iba Detrás De él Los mataba Y fue Esta primera Matanza Que hicieron Jonatán Y su paje De armas Como 20 hombres En el espacio De una media Yugala De tierra Y hubo pánico En el campamento Y por el campo Y entre toda la gente De la guarnición Y los que habían Ido a merodear También ellos Tuvieron pánico Y la tierra Tembló Hubo pues Gran consternación Y los centinelas De Saúl Vieron desde Gaba De Benjamín Como la multitud Estaba turbada E iba de un lado A otro Y era deshecha Entonces Saúl Dijo al pueblo Que estaba con él Pasad ahora Revista Y ved Quien se haya Ido De los nuestros Pasaron revista Y aquí Que faltaba Jonatán Y su paje De armas Saúl Dijo aías Trae el arca De Dios Porque el arca De Dios Estaba entonces Con los hijos De Israel Pero aconteció Que mientras aún Hablaba Saúl Con el sacerdote El alboroto Que había En el campamento De los iriseos Aumentaba E iba creciendo En gran manera Entonces dijo Entonces dijo Saúl Al sacerdote Detén tu mano Y juntando Saúl A todo el pueblo Que con él Estaba Llegaron Hasta el lugar De la batalla Y aquí Que la espada De cada uno Estaba vuelta Contra su compañero Y había Gran confusión Y los hebreos Que habían Estado Con los silisteos De tiempo Atrás Habían venido Con ellos A los alrededores Al campamento Se pusieron también Del lado De los israelitas Que estaban Con Saúl Y con Jonatán Asimismo Todos los israelitas Que se habían Escondido En el monte De Efraín Oyendo que los silisteos Huían También ellos Los persiguieron En aquella batalla Así salvó Jehová A Israel Aquel día Y llegó La batalla Hasta Bet-Aben Pero los hombres De Israel Fueron puestos En apuro Aquel día Porque Saúl Había juramentado Al pueblo Diciendo Cualquier Dice Cualquiera Que coma pan Antes de caer La noche Antes que haya Tomado venganza De mis enemigos Sea maldito Y todo el pueblo No había probado pan Y todo el pueblo Llegó A un bosque Donde había miel En la superficie Del campo Entró pues El pueblo En el bosque Y aquí Que la miel Corría Pero no hubo Quien hiciese Llegar su mano A su boca Porque el pueblo Temía Al juramento Pero Jonatán No había oído Cuando su padre Había jurado Al pueblo Y alargó La punta De una vara Que traía En su mano Y la mojó En un panal De miel Y llevó Su mano A la boca Y fueron aclarados Sus ojos Entonces habló Uno del pueblo Diciendo Tu padre Ha hecho jurar Solemnemente Al pueblo Diciendo Maldito Se el hombre Que tome Hoy alimento Y el pueblo Desfallecía Respondió Jonatán Mi padre Aturbado El país Ve ahora Como han sido Aclarados Mis ojos Por haber gustado Un poco De esta miel Cuanto más Si el pueblo Hubiera comido Libremente Hoy Del botín Tomado De sus enemigos No se habría Hecho ahora Mayor estrago Entre los filisteos E hicieron Aquel día E hirieron Aquel día Los filisteos Desde Mismas Hasta Jalón Pero el pueblo Estaba muy Cansado Y se lanzó El pueblo Sobre el botín Y tomaron Ovejas Y vacas Y becerros Y los Degollaron En el suelo Y el pueblo Los comió Con sangre Y le dieron Aviso A Saúl Diciendo El pueblo Pequea Contra Jehová Comiendo la carne Con la sangre Y el dijo Vosotros habéis Prevaricado Dice Rodadme ahora Acá una piedra Grande Además dijo Saúl Esparcidos Por el pueblo Y decíteles Que me traigan Cada uno Su vaca Y cada cual Su oveja Y degollatlas Aquí Y comed Y no pequéis Contra Jehová Comiendo la carne Con la sangre Y trajo Todo el pueblo Cada cual Por su mano Su vaca Aquella noche Y las degollaron Allí Y edificó Saúl Altar A Jehová Este altar Fue el primero Que edificó Saúl Y dijo Saúl Descendamos De noche Contra los Silisteos Y los saquearemos Hasta la mañana Y no dejaremos De ellos Ninguno Y ellos Dijeron Haz lo que Bien te pareciese Dijo Luego el sacerdote Acerquémonos Aquí A Dios Y Saúl Consultó A Dios Descenderé Tras los Silisteos Los entregarás En mano De Israel Más Jehová No le dio Respuesta Aquel día Entonces Dijo Saúl Venite acá Todos los Principales Del pueblo Sabet y ved En qué Ha consistido Este pecado Hoy Porque vive Jehová Que salva Israel Que aunque Fuere En Jonatán Mi hijo De seguro Morirá Y no hubo En todo el pueblo Quien le respondiese Dijo Luego a todo Israel Vosotros Estaréis A un lado Y yo Y Jonatán Mi hijo Estaremos Al otro lado Y el pueblo Respondió A Saúl Haz lo que Bien te Pareciera Entonces Dijo Saúl A Jehová Dios De Israel Da suerte Perfecta Y la suerte Cayó Sobre Jonatán Y Saúl Y el pueblo Salió Libre Y Saúl Dijo Echad suertes Entre Mi Y Jonatán Mi hijo Y la suerte Cayó Sobre Jonatán Entonces Saúl Dijo A Jonatán Declárame Lo que has Hecho Y Jonatán Se lo declaró Y dijo Ciertamente Gusté Un poco De miel Con la punta De la vara Que traía En mi mano Y he de morir Y Saúl Respondió Así me haga Dios Y aún me añada Que sin duda Morirás Jonatán Entonces El pueblo Dijo a Saúl Ha de morir Jonatán El que ha hecho Esta grande Salvación En Israel No será así Vive Jehová Que no ha de caer Un cabello De su cabeza En tierra Pues que ha Actuado hoy Con Dios Así el pueblo Libro de morir A Jonatán Y Saúl Dejó de seguir A los silisteos Y los silisteos Se fueron A su lugar Después de haber Tomado posesión De reinado De Israel Saúl hizo guerra A todos sus enemigos En derredor Contra Moab Contra los hijos De soba Contra los silisteos Y a donde quiera Que volvía Era vencedor Y reunió Un ejército Y derrotó A Malek Y libró A Israel De mano De los que Lo saqueaban Y los hijos De Israel Fueron Y ahí dice Y termina El último versículo Diciendo Y hubo guerra Encarnizada Contra los silisteos Todo el tiempo De Saúl Y a todo El que Saúl Veía que era Hombre esforzado Y apto para combatir Lo juntaba Con sí Que Dios nos bendiga A través de la palabra Dame tu atención aquí Porque aquí hay algo Muy importante Esto es muy largo Pero vamos a ir Paso por paso Sacando las enseñanzas Noten ustedes acá Que los filisteos Tenían superioridad Militar Con relación A los hijos De Israel Porque ellos Tenían Poseían El hierro Y tenían A los herreros En aquellos días No eran tanques De guerra Ni eran bombas Atómicas Ni eran fusiles Ni misiles Eran espadas Lanzas Y jabalí Y todo eso Se hace con hierro Así que los filisteos Los filisteos Dominaban El arte Y tenían destreza Como herreros Sabían usar El hierro Como metal Como instrumento Para hacer espadas Y para afilar Las espadas Y los instrumentos De guerra En cambio Israel Tenía que ir A ellos Para que los herreros De ellos Le pudieran afilar Los instrumentos Naturalmente Eso era un peligro Y dice ahí Que en todo El ejército De Saúl Nadie Poseía Espada Imagínense Un ejército Que va a pelear Sin armas Solamente Había Dos personas Que tenían Espadas Saúl Y su hijo Jonatán Y más adelante Ustedes van a ver Que interesante Esto Ustedes saben Lo que pasó Ustedes saben Lo que pasó Primeramente Vamos a hablar De lo que Dios Hizo Ahí Se fueron Dos hombres Dos hombres A la guarnición De los filisteos Jonatán Y su escudero Jonatán Hombre de fe Dice Yo voy a mirar Si Jehová Los va a entregar En mis manos O en manos De Israel ¿Saben qué hace? Se mete Pasando por un montón De peligro Se mete En la guarnición De los filisteos Y le pone Una señal A Dios Si ellos Me dicen A mí Vengan 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 a mí Entonces Esto Pero si me dicen De la otra Manera Entonces Jehová Los ha entregado En mis manos Entonces cuando Cuando le dijeron Ey Vengan acá Que le queremos Decir algo Él dijo Ah Jehová Los ha entregado En mis manos Ahora Yo quiero Que ustedes Vean Aquí Vamos a narrar Esto En la forma Que Dios Me lo dio En el orden Que el Señor Me lo dio Fíjense Número uno Como Dios Salvó A Israel Por medio De dos hombres Digan dos hombres De los cuales Solamente uno Tenía espada Ustedes saben Que Jehová Aquel día Hizo tronar Dice que La tierra Tembló No es cierto La tierra Tembló Jonatán Solamente Mató Veinte hombres Dice la Biblia Veinte hombres Los demás Los mató Jehová Dice la Biblia Que hizo tronar Tronó Y que hizo Turbó Al campamento De los silisteos Y cuando Los hijos Israel Vieron El campamento De los silisteos Que estaba turbado Entonces salieron A pelear Ahora Ahí dice otra cosa Que cada uno Se volvió Contra su Volvió la espada Contra su Compañero Y dice un versículo Ahí Y así Salvó Jehová A Israel Aquel día Quien salvó A Israel Aquel día Jehová Y aquí Aprendemos Lo primero Jehová No necesita Armas Para ganar Una batalla La Biblia dice No con espada No con ejércitos No con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Amén Gloria a Dios Cuando un hombre De Dios Tiene fe Cuando un pueblo De Dios Tiene fe En Dios Y en su palabra No le importa Cuáles sean Las armas Del enemigo Aunque ellos Posean La superioridad Militar Aunque ellos Posean las armas Y nosotros No tengamos Ninguna Tenemos A Jehová De los ejércitos Que pelea Por nosotros Y él Tiene armas Que no son Espada Ni lanza Ni jabalina Señor Como no había Espada Dice bueno Los que tienen Espada Son los enemigos A por vos A la misma Espada De los enemigos Y los voy a poner A pelear Entre ellos Así salvó Jehová Israel En aquella ocasión Pero déjame Decirte una cosa Este mensaje Tiene otra enseñanza Y es la enseñanza De las dos espadas Ahí hablamos De lo que Dios hizo Ahora vamos A la gran enseñanza De las dos espadas Habían dos hombres Que tenían espadas Saúl Y Jonatán Y Dios me dijo Esta mañana Habla de esas dos espadas El contraste Entre las dos espadas Y me dice Dios En el contraste De esas dos espadas Tú vas a ver Los dos tipos De líderes Que hay en la iglesia Y como usan Las armas Que yo les doy Y me dijo Dios Nota Como Saúl Usó su espada O usó su arma Y me dijo Dios La espada De Saúl Era la espada De la agresividad Y cuando 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 Él vio Que se estaba Haciendo de noche Y que los enemigos No eran todos muertos Dice que Atomó al pueblo Y le dijo El que no Acá El que tome Un bocado De comida Antes de destruir A mis enemigos O sea maldito Y saben ustedes Eso se llama Manipuleo Y presión Para lograr A la fuerza Y pronto Un objetivo Yo conozco Esa espada Porque se usa Mucho en la iglesia De querer A tomar al pueblo Cuando hay oportunidades Y presionarlo Poniéndole Carga Y situaciones Para que Produzcan Para que Hagan Cuando tienen Los famosos Blancos Mi meta Es ganar 200 Almas Este año Así que Póngase un blanco Cada uno de ustedes Y le hacen presión Tengo tantas células Y tengo un control Sobre las células Y llevo un récord De asistencia Y de todo Y un manipule Y una cosa Para que Produzcamos Y hay que ser Agresivo Olvidándose Olvidándose Que los cristianos No se fabrican Nacen por el Espíritu Santo Y que nadie Por más que predica Salva a nadie Aunque hay que predicar Así que Saúl Vio al pueblo Y dijo Y hasta De un decreto De maldición Al que no se forzaba Y al que comía Para asegurar La batalla Para aprovecharme De la ocasión Y el capítulo Termina diciendo Que Saúl A todo el que veía Con aptitud De guerra Los reclutaba Y Dios me dijo Que diferente A David Cuando David Llegó a ser rey Dice Que la gente Venía Y se hacía Parte del ejército Hasta que Se hizo un ejército Tan numeroso Y Dios dio Destreza A todos Uno eran expertos En las lanzas Otros tirando Las jabarinas Otros conociendo Los tiempos Otros eran expertos En las montañas Y dice Que todos Se le unían a David Sin reclutar A nadie Pero el agresivo De Saúl Vivía reclutando Gente Y vivía Presionando Para que Las metas Se cumplan Y hay iglesia Que usted llega El domingo Y la gente Sale con una carga Porque el pastor Frustrado Porque el blanco No se consiguió Se lo tiran Yo hice mucho Eso en el pasado Porque a mí Me ponían blanco Y me ponían Tanto blanco Que me hice negro Y me ponían Una Cada vez Que iba a una reunión Una reunión Era los líderes Los de la oficina Haciéndole presión A los pastores Para que los pastores Le hagan presiones A la iglesia Y vamos allá Con toda la carga Para que haya Diez mayofrenda Haga esto Y porque allí Es números Y estadísticas Así es que se muestra El crecimiento De la iglesia Y eso es presión Y agresividad No hay que llenar La iglesia Hay que llenar Cada silla De la iglesia Es que no estamos aquí Para llenar sillas De la iglesia Sino para buscar A los que están Escritos en el cielo Amén Nadie será salvo Por tu agresividad Sino por la obra Del Espíritu Santo Así que Dios Te manda a pelear Pelea Si Dios te manda a avanzar Avanza Pero no es tuya La guerra Sino de Dios Deja tu agresividad Que tu agresividad No va a llegar A ninguna parte Cuantas iglesias Hay arruinadas Infelices Y destruidas Porque tienen líderes Como Saúl Agresivos Cuantas cosas He escuchado yo Desde el púlpito El que no hace esto El que no apoya La visión de la iglesia Que se vaya de aquí Porque esta es la visión ¿Quién eres tú Para echar afuera A los que han sido Entrados? Si la palabra iglesia Viene de la palabra Ecclesia Ecclesia Fuera Ecclesia De verbo Caleo Que significa Llamar Significa Los que fueron Llamados A entrar Y ahora tú Los echas Para afuera Porque no siguen Tu visión O porque tú quieres Empujar la visión Para que salga El número De fabricados Cristianos Para luego Mostrarlo como Estadística De que tú eres El tremendo Pastor de la ciudad O del mundo Por favor Por favor Eres instrumento No eres Dios Amén Ahora Jehová Me dijo Mira mi hijo Lo que produce La agresividad Vengan conmigo Que produce La agresividad Miren lo que Dijo Jonatán Capítulo 14 Jonatán dijo Versículo 29 Respondió Jonatán Mi padre Ha turbado El país Miren lo que dice El versículo 24 Pero los hombres De Israel Fueron puestos En apuro Aquel día Quien lo puso En apuro El agresivo El agresivo Siempre pone El pueblo De Dios En apuro Porque le pone Presión Para que haga Algo que solamente Dios puede hacer Acaso fue La agresividad De Saúl O la agresividad De Israel Que salvó A Israel En ese entonces Gente sin espada Salieron a pelear Y querían ganar Con agresividad Ser tonto Ahora dime Que arma espiritual Tú tienes Que no hayas Recibido de Dios Y si la recibiste Dice el apóstol Que tenemos Tenemos que ministrar Con el poder Que hemos recibido No con el que No hemos recibido Con el don Que Dios nos ha dado No con el que No tenemos Esto no es Como la Coca-Cola Las empresas Que crecen Por destreza Administrativa Por leyes De negocio Por mercadeo Por presión Por agresividad No 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 Así no se ganan Las guerras De Dios La agresividad Y los agresivos Ponen al pueblo En apuro Y lo que producen Es eso Presión Y apuro Segundo Versículo 19 29 perdón Respondió Jonatán Mi padre Ha turbado El país Que hizo Ha turbado El país Ustedes saben Lo turbado Que está el pueblo De Dios Por ese tipo De liderazgo Lo tienen Completamente En apuro Y turbado A los pobres hermanos Llegan a la iglesia Y se sientan Y parece que el culto Es el momento De promover Y todo el culto Es promoción De príncipe Anuncio para acá Que vamos a hacer esto Que vamos a hacer aquello Y hay quien se quede Hay de aquel que se quede Hay de aquel que no venga Al culto Como que lo han escuchado Ustedes eso Oh pero en el pupito Nos cansamos de predicar Que Dios salva Que Dios Que lo hace Que es el Espíritu Santo Pero en nuestros métodos Hay manipuleos Rejuegos Presiones Turban al pueblo Con un montón de De métodos y presiones No Hay gente que son Como Saúl Como los demás Consultan a Jehová Ellos consultan a Jehová Pero después Hacen Lo que le da la gana Yo consulto Que se congún consultar Van al médico Y consultan Pero ellos mismos Se recetan Doctor quiero que me 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 Dé tal medicina Así van algunos La secretaria de un médico Me está haciendo así Parece que es verdad Yo quiero que usted Me ponga tres inyecciones De aquella Que usted le puso Al hijo mío Porque ahí lo hicieron muy bien Y el médico dijo ¿Por qué viniste a mí? A buscar ayuda si tú puedes recetarte Así dice Dios de algunos Así que los agresivos La espada de la agresividad Mete a la gente en apuro En turbación ¿Y qué sigue diciendo? El 30 Cuanto más Dice el 29 Ved ahora Cómo han sido aclarados mis ojos Por haber gustado un poco de esta miel Cuanto más si el pueblo Hubiera comido libremente hoy Del botín tomado de sus enemigos No se habría hecho ahora Mayor estrago entre los iristeos E hirieron aquel día los iristeos Desde Mismas hasta Ajalón Pero el pueblo estaba muy ¿Qué cosa? Cansado ¿A qué llevan los agresivos al pueblo? Los fatían Hermanos Hay que armar armas Hay que hacerlo Vamos todos Vamos Ahora es Cuidado Cuidado Hay de ti Mira Que no falte Hay de aquí que falte Que se prepare el que falte Que no vengan aquí el miércoles Que saben ya Lo dijo el pastor Hay que someterse Pero por dentro Una presión Pero lo peor Que lleva la agresividad Dame tu atención acá A lo peor Que lleva la agresividad En el ministerio Es que hace Que el pueblo Peque contra Jehová Que fue el resultado Como lo privó de comida Bajo una maldición Se fueron entonces A comer alimento Con sangre Y yo en el ministerio Me he dado cuenta Que este tipo De espada Lleva a la iglesia A pecar Contra Jehová Y Y lleva a la iglesia A pecados Que ofenden mucho A Dios Porque la gente Bajo presión Hace muchas cosas Por ejemplo Le voy a dar Un extremo de esos Yo conocí un pastor Un evangelista En Puerto Rico Donde yo estaba antes Bien jactancioso Por cierto Yo lo conocí Tenía una fama En Puerto Rico Y yo quise conocerlo Y sin proponérmelo Lo conocí Miren lo que pasó Alguien que estaba cerca De él me contó Que como a él Le ponían blanco Le decían ¿Cuántas almas Tú vas a ganar? Y todo el mundo competía Si él te decía 100 Yo voy a bautizar 150 Y había competencias Porque a los pastores Se le daban viajecitos Había un congreso En Viena Y el que ganaba Más almas Y el que ganaba De 100 para allá Le pagaban el pasaje Y todos los gastos Con su esposa Para salvar almas Porque quiero ir para Viena No estoy jugando Aquí hay unos cuantos Que estuvieron allá Que saben Que estoy hablando de verdad Él tenía un muchacho Que se Graduado Que se lo mandaron Y el muchacho No daba pie con bola Entonces Si le ponían 150 almas Él dividía Él tenía estudios Él tenía obreros bíblicos Pastores Recién Graduado Que se lo enviaban Hasta que los ubicaban En las iglesias Y entonces tenía 15 Dividía los 150 Entregados Tu 15 Tu 15 15 15 150 En esta campaña Entonces el muchacho Dice Me tiene que traer 15 En el próximo bautismo Entonces todo el mundo Sabe a trabajar Este muchacho Como no tenía mucho No sabía persuadir a nadie Estaba sacando bautismo Y no tenía ni uno Y si no me trae 15 No lo recomiendo Significa que no van a ir A atender iglesias Lo corto en el ministerio Y este muchacho Quería Pues estudió Gastó dinero En prepararse Quería ser pastor ¿Saben qué hizo? Cuando llegó La fecha de bautismo Se fue al barrio Y dijo Vaga ¿Tú te quieres ganar 25 dólares? No estoy mintiendo hermano Dice ¿Qué tengo que hacer? Tú es una iglesia Todo lo que te digan Tú le dices que sí Y te dejo bautizado 25 dólares ¿Ok? Y llevó 15 personas Eso no es un pecado ¿Quién lo cometió? El agresivo Por querer parir Sin estar embarazado Yo te puedo contar Muchas cosas A lo que lleva La agresividad Oh ¿Por qué Que ser agresivo? Una cosa Es ser agresivo En el espíritu Cuando Dios Te hace ser agresivo Y una cosa Es cuando tú Eres agresivo Por temperamento O por formación Pero escuchen Escuchen ahora Jonatán Jonatán Primeramente Versículo 6 Miren a Jonatán Miren la otra espada Ahora La espada de Jonatán 14 6 Dijo pues Jonatán A su paje de armas Ven pasemos A la guarnición De estos incircuncisos Quizá haga algo Que va por nosotros Pues no es difícil Para Jehová Salvar con muchos O con pocos Miren el líder Que confía en Dios Si Jehová quiere hacerlo Lo va a hacer hoy Porque él Él salva con pocos Y con muchos Es lo mismo para él ¿Cómo se llama eso? Confianza En el poder De Dios Amén Ya lo tienen Ahora Noten ustedes Noten ustedes Versículo 10 Más Si nos dijeren así Subid a nosotros Entonces subiremos Porque Jehová Los ha entregado En nuestra mano Esto no será Por señal Dame tu atención aquí Segundo 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 El líder Que sabe Que sabe usar Esa espada Y que esa es Su espada Lo segundo Que hace Es Poner señal Que es señal Que era lo que quería Saber Jonatán Jonatán Cuando él dijo Quizás Él no estaba dudando Si quizás Jehová Lo va a entregar No estaba diciendo Él no estaba dudando Él no estaba dudando Él no quería saber Si Jehová En realidad Decidió ese día Entregarlos En la mano A nosotros ¿Me están entendiendo? Porque se consultaba Jehová Jehová Subimos a los filisteos Los entregarás En nuestra mano Hay que saber Si lo quiere hacer Eso no es un asunto De que voy a pelear Porque como quiera Jehová va a ir conmigo No Jehová me ha dicho Que va en todas las batallas Contigo Jehová pelea sus batallas No las tuyas Jehová respalda sus ideas No las tuyas Jehová está comprometido Con su palabra No con la tuya Jehová está comprometido Con su consejo No con tu agresividad Así que el dijo Yo voy a poner señal A ver Ahí yo voy a probar Si Dios En realidad Está en este asunto Si Él va a salir Con nosotros De la batalla Lo vamos a saber Yo lo pongo señal Jehová tú vete escuchando Si ellos me dicen Subiste acá Significa Que tú estás en el asunto Y puso señal Para saber Si Jehová Estaba con ellos O no En esa batalla Lo primero que hace Un hombre Que tiene Esa espada De la confianza En el poder de Dios Y que confía en Dios Es que quiere saber Si Dios en realidad Quiere hacer eso O no Si quiere Yo quiero saber Si Jehová va a pelear o no Si Jehová Quiere esa batalla O no la quiere Si nos va A entregar a los enemigos En nuestras manos O no Quiero saberlo Ya lo tienes Ok Ya ustedes saben Lo que pasó En el versículo 12 Dice Y los hombres De la guarnición Respondieron a Jonatán Y a su paje de armas Y dijeron Subid a nosotros Y os haremos saber Una cosa Entonces Jonatán Dijo a su paje de armas Sube tras mí Porque Jehová Los ha entregado En las manos De Israel El resultado Dios Respaldó La fe De él Y ustedes saben Todo lo que Dios hizo Versículo 15 Dios llenó de pánico A los filisteos Versículo 20 Dios hizo que la espada De cada uno Se volviera su compañero Versículo 23 Que dice Versículo 23 Dice Así salvó Jehová Israel Aquel día Y llegó La batalla Hasta Bet-Aben Ok Ahora Yo quiero que ustedes Vean algo Hermano Dame tu atención Aquí Cuando un hombre Llega a ser agresivo Y usa la espada De la agresividad La espada De la agresividad Te lleva a ti A la insensatez A la necedad A la terquedad Por eso Todo lo que salió De Saúl Fue Torpeza Aquel día Maldito El que El que coma Pan Y después dice Después Después dice Tiene que morir Aquel Que violó El juramento Y siguió Metiendo la pata Y de que manera La metió La pata Los agresivos Como se vuelven Insensatos Piensan que El pueblo Con agresividad Puede ganar La batalla Aún Sin comida Y yo he notado Que los que usan Como líderes La espada De la agresividad Cuando los hermanos Se sientan ahí En vez de darle La comida Para que sepa Para que estén bien Alimentados Nutridos Lo que le dan Es agresividad Me hago entender Ustedes vienen aquí Adorar a Dios Y a recibir Palabras de Dios No que vengan A inculcarle Los espíritus Del predicador Porque nosotros Transmitimos espíritus Si yo fuera orgulloso A ustedes Le cayera algo Eso Si fuera agresivo La agresividad Le cae a ustedes Así que Miren ustedes En vez de darle Comida al pueblo Lo que le dio Fue agresividad Porque pensaba Que con la agresividad Iban a ganar la batalla Sin comida Miren que insensatez Y entonces Cuando los hermanos Vienen a ellos En vez de alimentarlos A los hermanos Para que alimentados Las ovejas alimentadas Dan buena leche Y tienen buena lana Y donde hay pastos Verdes De los Jehová donde lleva Su pueblo A delicados pastos Donde lo lleva A pastizales Cuando usted alimenta Bien las ovejas Las ovejas Paren Y los hijos Son saludables Y hay leche Y hay lana Pero si usted No alimenta Las ovejas Solamente regaño Condenación Presión Amenazas Manipuleos Para alcanzar Un blanco Una visión Que tiene la iglesia Por favor En cambio Jonathan Toma miel La miel Es un tipo De revelación Y cuando Hizo así Y probó La miel Revelación Se le abrieron Los ojos Y él Hizo una comparación En su diálogo Miren ustedes Entre los que comen Miel Y los que no comen Miel Están conmigo Versículo 30 Dice el 29 Entonces Respondió Jonathan Mi padre Aturbado el país Ved ahora Como han sido Aclarados Mis ojos Por haber gustado Un poco De esta miel Si usted Quiere Que la gente Tenga Visión Y participe De la visión Se enamore De la visión Se acerca A la visión Y corra A proclamar La visión Dele Miel Dele Revelación Dele palabra De Dios No le quiera Meter A la fuerza Su visión Cuando una visión Es de Dios No hay que meterla Usted alimenta De miel De la De la De la De la Miel Que es la palabra La revelación Y los ojos Se le abren A la gente Para hacer La voluntad De Dios Yo te puedo Mostrar Nosotros lo hemos Visto Después que Dios Nos enseñó Que la iglesia De él Que la gloria De él Que la obra La hace El Espíritu Santo Aún hay áreas En esta congregación Que todavía No hemos tocado Jehová no nos ha Permitido Formar Ciertos ministerios Porque todavía No ha querido Sin embargo Vemos Vemos como En esas áreas Dios nos ha Cuidado Y esas áreas Están creciendo Sin aún Ponerle las manos Porque cuando Un hombre Agrada a Dios Aún Con sus enemigos Le da paz Cuando Vivimos Para agradar A Dios Y confiar En Dios Y usamos La espada De Dios Si no No con espada Ni con ejército Si no con mi espíritu Perdóneme Pero yo Acostumbo A decir Bromeando A veces Cuando Alguien me dice Dicen Ven a comer A veces Estamos haciendo Ciertas tareas Y nos mandan Nos llaman A comer Y algunos dicen No nos comemos Más tarde Digo yo Los indios Cuando comenzaron A hablar español Decían Hombre bien comido Hombre bien pensado En otras palabras Dame comida Porque tendré Más fuerza Para seguir trabajando Y lo haré mejor Pero con hambre Se pierde la visión Pero una iglesia Llena de miel De la revelación Se le abren los ojos Y puede ver mejor A Dios Y a lo que Dios quiere Y a lo que Dios hace Así que No es tu agresividad Es alimentar bien A la congregación Con la miel De la revelación De Dios Están entendiendo Mis hermanos Muy bien Ahora miren ustedes El razonamiento De Jonatán Dice Versículo 29 Respondió Jonatán Mi padre Aturbado el país Vete ahora Como han sido aclarados Mis ojos Por haber gustado Un poco de miel Y si yo Con un poquito de miel Se me han abierto También estos ojos Y mira como He podido pelear ¿Qué será Si mi papá Le hubiera dado comida Y miel a este pueblo Ya hubiéramos acabado Él piensa Que peleando mucho Y en menos tiempo Lo íbamos a hacer En cambio Si hubiéramos comido bien Con los ojos Bien abiertos Con toda la agilidad Que produce La energía De la miel Porque la miel Tiene azúcar Azúcar de energía Y aclara los ojos Pues hubiéramos Acabado ya Con los enemigos En cambio Mira todo el tiempo Que tenemos Cansados Turbados Y cuando un pueblo Está cansado Y está hambriento Se le ocurren locuras Por eso llegó al pecado ¿Cuántos saben Que por su agresividad Están llevando A los delirios Y a extremos Versículo 30 Cuanto más Dice él Si el pueblo Hubiera comido Libremente Si yo con un poquito Miren lo que ha pasado Jehová me ha usado Para traer salvación A Israel Con un poquito ¿Qué será Si lo hubiera dejado Comir libremente De toda la miel De Dios ¿Qué no hubiera pasado Si la iglesia Lo hubiera dejado Comer Bien de la miel De Dios No hubiéramos terminado La obra Ya quizás Estuviéramos en el cielo Digo si dependiera De nosotros Y no de la soberanía De Dios Que sabe Todos los tiempos Dice aquí Miren el razonamiento De un hombre Que tiene entendimiento Como Dios Nos ministró De hasta atrás Que tiene sabiduría ¿Cuánto más Si yo con un poquito De miel Que gusté Miren todo lo que ha pasado Se me van a ver Todos los ojos ¿Cuánto más El pueblo Hubiera comido Libremente hoy Del botín Dice aquí Tomado De sus enemigos No se habría hecho Dice ahora Mayores tragos Entre los silisteos No lo hubiéramos Acabado Y bien acabado Si hubiéramos comido Libremente Y estuviéramos Alimentados Y con los ojos Bien abiertos La visión La visión No se impone Se sirve Para que la gente Se la coma Y cuando la comen Reciben la vista Y la visión Para amar la visión Acercarse a la visión Escribir la visión Y correr Con la visión Para que los demás Conozcan la visión Ahora Mis hermanos Yo quiero que lleguemos A una conclusión Aquí Que para mí Es muy importante Esta es Para mí La gran diferencia Entre el contraste Entre los dos líderes Entre las dos espadas Entre los dos métodos Así Quieren llamarles Porque Lo de Jonatán No fue método Sino sabiduría De Dios Confianza en Dios El versículo 45 Cuando Saúl dijo La suerte cayó Sobre Jonatán Aunque sea mi hijo Va a morir Insensatez Miren ustedes Que el pueblo Tenía más visión Que el líder Que dije yo Y eso al contrario A la voluntad de Dios Porque la unción Siempre viene Por la cabeza Una vez Estaba frente A un grupo de líderes Y mi espíritu Se quebrantó Algo pasó en mí Y yo dije Hermanos Que triste Que la unción Siempre viene Por la cabeza Y sucede Que en estos días Está corriendo De los pies Para arriba Y estaba yo Estaba yo Estudiando el texto Que dice Bautismo de Juan Es del cielo De los hombres Y hay una parte Que dice Porque el pueblo Tenía a Juan Por profeta Pero los líderes Lo rechazaban Y yo dije Que el pueblo Sepa más Que este es un profeta De Dios Que los que están Supuestos A tener los ojos Bien abiertos Eso me llena A mí de tristeza Y aquí el pueblo El pueblo aquí Fue más entendido El pueblo No estaba viendo A Jonatán Como su abogado Que le estaba Resolviendo el problema Sino que el pueblo Fue iluminado Por Dios Y vieron Entonces Que la sabiduría La tenía No el líder Sino el hijo Del líder Que posiblemente Era uno más Yo te ruego Señor Que aquí Nunca La unción Vega de los pies Hacia arriba Porque sería En contra De tu voluntad Sería una vergüenza Y no glorificaría Tu nombre Miren ustedes Versículo 45 El argumento Del pueblo Entonces el pueblo Dijo a Saúl Ha de morir Jonatán El que ha hecho Esta grande Salvación En Israel Como Que torpeza Que el hombre Que Dios ha usado Para traer salvación Sea el que El que muera Cuando un hombre Usado por Dios En una batalla Se le corona No se le mata Se le honra No se le destruye Porque ha sido Un instrumento De Dios Miren Dice No será así Dijo el pueblo Y está imponiendo Su autoridad Sobre Que ahí se ve Lo débil Que era Que el pueblo Aquí Y él temía Mucho al pueblo Porque siempre Quería complacer Al pueblo Ese era el problema No será así Vive Jehová Que no ha de caer Un cabello De su cabeza En tierra Escuchen Ahora Pues que ha actuado Hoy Con Dios Ahí está La diferencia Él Actuó Con Dios Con la mente De Dios Con la sabiduría De Dios Con la forma De Dios Con la confianza En Dios Con la dependencia En Dios Usado por Dios Dirigido por Dios Eso es con Dios Lo hizo a la forma De Dios Con el espíritu Verdadero De Dios Los líderes De Dios Tenemos dos Formas Dos Estilos Dos Alternativas O usamos La agresividad Que es carne Y sangre O actuamos Como Dios Actúa Como lo hizo Jonatán A mí me partió El corazón Cuando yo vi Eso El pueblo Dice Porque ha actuado Con Dios La espada Que actúa Con él Por él Y para él Como él Para él Por él Esto no es el que corre Ni del que quiere Si no de Dios Que tiene misericordia El caballo Es agresivo Por eso lo usan Él se prepara Para la batalla Pero la victoria La da Jehová Dale un aplauso Ponte en pie Apláudalo Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Bronx 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga